Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Latin Kiwi, este canal donde específicamente hablamos de las oportunidades que puedes obtener con la Working Holiday Visa, que es esta visa que da Nueva Zelanda a muchos países de Latinoamérica. ¿Qué países, qué edades, qué requisitos, cómo hacerle? Todo lo hemos puesto aquí en estos videos, en conversaciones uno a uno, donde también he contestado todas las preguntas que ustedes hacen en los comentarios. Si tú estás interesado en venirte a Nueva Zelanda y no sabes nada de esta visa, es tiempo de que te suscribas aquí y verifiques qué es lo que puedes hacer. También da de alta la cuenta de Instagram, la cual he abierto para todas las personas que se quieran venir a Oakland City, para que vean cómo son los alrededores y lo hermoso de este país. La intención de abrir este canal es para que ustedes cometan menos errores de los que cometimos nosotros. Esta visa solamente dura un año. Entonces, toda esta información te va a ayudar a tener una mejor toma de decisiones, específicamente antes de venirte y durante tu experiencia. Así que, si tú eres de esos aventados que dice, es tiempo de cambiar, es tiempo de volar, es tiempo de irme por lo menos un año, este es el canal que debes de seguir. Cualquier comentario o duda, siempre aquí abajo y la mayoría de las veces las contesto a la brevedad. Así que espero verte a este lado del planeta. Un beso y mucha suerte.